Mira, cuando tu ves una mujer que se monta sin un motor, que se agarra ahí atrás Esa es Poppy, esa no tiene ni idea, ni idea de lo que ella está haciendo Observemos esta sardina gigante, puede vivir entre 8 a 10 años Bueno, a veces duran menos Jenny, mira, pero para eso le compra una pasola a la niña No, pero no es de verdad ¿Y qué trae ese coche? Turbo, en la alta grasa Hoy le tenemos una pregunta a Juan Pablo Duarte Duarte, una pregunta Si por ejemplo a ti te da cáncer y los haitianos descubren la cura Tú, que lo que, tú vas a los oncológicos de Haití para que te curen Es Duarte De la luz, Duarte ¿Tú te vas a dejar morir porque es solo haitianos que tienen la cura del cáncer? Coño, Duarte Duarte, no me hagas eso de que te necesitamos vivo, Duarte Te necesitaríamos vivo Entonces, no importa quien tenga la cura, la importancia es curarse, ¿sí o no? Me necesita... Ahora entiendo, este pernado es vía bluetooth Cinco golpes le han dado duro esa vaina Ni se mueve señores Este perro está endrogado Le echaron una vaina, fue Cuidado, la pantera rosa se pasea en la república dominicana Ustedes no son de por aquí, ¿verdad que no? No, señor, nosotros ser de la ciudad Me doy cuenta, porque por aquí todo el mundo tiene el cuerpo lleno de pelo Y todas las mujeres que vienen de allá Huelen esos splashes de Victoria's Secret Echa pa' acá, vean por distanciamiento, que está muy pegada Señor, nosotras no quiere el problema ¿Y por qué tú me estás hablando como un indígena? Yo soy un animal, no un sivaeño Háblame normal a mí Ok A propósito, de hace rato te veo como grabando ¿Qué teléfono es ese que tú tienes? El iPhone 11 Ah, ese es el que tiene la otra camarita Pues tirate un selfie ahí pa' ver qué lo que es Ok, ahí va Ay, pero queda chula así, se ve real Mándame la Camila que me han tirado la canción con Android Y esos teléfonos te ponen blanco y con el pelo lazo Ok, yo se lo envío Yo llegué pa' acá porque a mí me dio un olor como a pecado ¿Cuál de ustedes que lleva salmón? ¿Eres tú que tienes salmón ahí en la mochila? Yo no ¿Eres tú que tienes como ese olor ahí? Ay, no, yo no tengo ningún salmón Pero me está dando, abre la pierna, abre la pierna Que ya hay que hacer el olor ¿Qué no? Bueno, te voy a chancear porque ahí no cae un salmón Aunque huele igualito Y dejen de venir pa' acá joder Yo nunca he deseado pa' la ciudad Y tú flaca, no corras que a mí me gustan las carnes Y tú pareces una radiografía El que te hizo ser desgraduado hay que buscarlo Agarrale y ponerle una estaca Ese abusador Yo, el primer día de trabajo En mi primera chamba Esto nada más se ve en RD Esto nada más se ve en RD Espera, espera Esto nada más se ve en RD Que psicópata ella La gallina diría Los huevos están muy caros Pon uno a ver si es bueno Eso no va a ser en República Dominicana Señores Vean esa perla Vean esa perla Señores, miren Estas aguas tienen mi casa En esta de vera Más de seis meses Echándole agua nada más, miren Esta es la agua infinita A eso se ha recargado ya como siete, ocho veces Con cincuenta pesos de inversión Yo bebo más jugo que el diablo, miren Esas aguas son a cinco pesos en el mercado municipal Esta es la recarga número veinticinco Yo he hecho veinticinco jugos con cincuenta pesos Ya yo no hay que hacer con esas aguas Ya yo voy a tener que guisar el ajo Comérmela cruda para yo salir de esa Miren cómo está saliendo ya Señores, yo le traigo una llave a mi mamá Y le digo Parte el plato por mitad Y dale a tu hermana la otra tía mía Miren señores Como ya parte el plato Miren, y miren ahí Miren, miren Creo que su lógica no falla Sin duda alguna Palló el plato a la mitad Oye Lo estamos rifando El que le sirva Se lo va a llevar gratis Oye Diablo, pero para mí Que King Kong pasó por aquí Dejó el calizo Oye, yo corriendo Es el de bimbo Es el de fleco Es el de fleco ¿El de fleco? ¿El de? Sí El diablo, se lo mira Ve, lleva, se lo ve, Durín Se lo voy a llevar Mira que veo, te vea Que veo, te vea Motoritas fantasmas en otros países Versus en República Dominicana Ay, Dios mío Llegó el hombre, tranquila Vamos allá, vamos acá Ahí la bocina, ahí la bocina Sin duda alguna Está a otro nivel Pero que tal Los pica piedras En República Dominicana Mira, mira, mira Mira ahí, mira ahí Mira ahí Solo aquí en el RDS Eso mira Mira que che che Bueno, la República Dominicana Lo tiene todo Compré estas barritas De proteína Muy saludables Si usted no sabe De barritas de proteína Por favor, no opine Yo me llevé uno Los otros días Diablo, vale Esa tipa Ella, ella cagó en el baño La cabaña que yo estaba Yo creo que todavía La cabaña Jede a mi Madre, a mí ni el huevo Me paró Si usted va sin Por primera vez con uno Por lo menos No cague ese día La verdad Las cosas como son No sabe que uno Tiene como la vergüenza De cagar Ella cagó Y parece que pensó Que no iba a geder Muchachos Yo le dije Mi amor, vámonos Son vainas raras Yo, pues yo si Jodón con eso Y esa leona Me pregunta Pero mi amor ¿Por qué? Coño, pero que leona Comenta ¿Qué harías En una situación Como esta? Te leo En los comentarios Oigan que lo que Le voy a hacer Una broma Papi Con esta bocina La voy a poner Bajo de la cama Y voy a poner Unos sonidos De tiro Para ver Cómo reacciona Ya que quiere Priva en Que se yo Que Para ver Que tan hombre Está ahí abajo Yo creo ¿Qué llamo de coño? ¿Qué llamo de coño? ¡Ayúdame! ¿Qué llamas, nena? ¿Qué fue eso, ayúdame? ¿Qué fue eso, ayúdame? ¡Ayúdame, coño! ¡Ayúdame, coño! ¡Ayúdame, coño! ¡Ayúdame, coño! ¿Qué llamas, nena? Vamos, vamos. ¿Qué es eso tú? No sé qué fue. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú todavía? ¡Sal, a ver qué es! ¡Sal! ¿Qué es eso? ¡Sal, a ver! ¡Ay, coño! ¡Ven acá, que te llamas, coño! ¡Que no son de ahí! ¡Ayúdame! ¡Ven, coño! Te vas a matar, ese diablo. ¿A quién estás? ¡Acá! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, coño! ¡Que no son de ahí! ¡Ven! ¡Coño! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ven! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Qué es eso! ¡Resuelve, chequeate! ¡Resuelve, tú, me deja, coño! ¡Y es así! ¡Resuelve! ¡¿Quién yo! ¡Ven, soy tú, coño! ¿Quién diablo? Eso está raro aquí. Sí, está así, está tan así. ¡Oh, Dios! Señores, ¿por qué es eso? ¿Y esa es lo que era, loco? Esto solo se ve en Santo Domingo. ¡Vean, señores! ¿Y cómo esa vaina? ¿Y cómo lo pasa para ahí? Sin duda alguna, lo aprendió en Ideas en 5 Minutos. ¡Está cagando en una funda! ¿Saben? En videos como estos, no sé ni qué decir. ¡Continuemos! Un pique que tengo aquí en el campo. Los hombres son más frecos. Vine yo a hacer pipí aquí atrás y vieron a Haitiano que vende Vive 100. Dicen que, ay, que si le doy una mamadita, me va de un Vive 100. No, pero qué freco, qué freco. Atención a las nuevas brujas. Ya salieron las nuevas escobas a 3.000. Esto es para las mujeres brujas y que chupan muchachos a dos manos. Estamos dando el curso de volar en escobillones. Escobillones recaigables. Van a llevar su luz, estamos oyendo de nada, vean. Van a llevar luz, timón y asiento. Igual, que si usted es una bruja de alto rango, va a volar en suapes ya. Aquí le enseñamos a volar en suapes. Los suapes llegan más lejos, suben más para arriba a los apartamentos. ¿Qué hay un niño en la quinta planta? No, no, allá, suben hasta allá. Traigan, vengan, aquí le enseñamos a ser brujas de verdad. Sin fallo. Lo que pasa cuando usas el 100% de tu capacidad cerebral. Mire, la televisión de mi sobrina es un plasma portátil, vea, vea. Ese alambrito, ese clavito para todos los lados. ¿A dónde es que la quieren? Allí, aquí, allí. Y la ponen ahí. Y la quitan de ahí. Vamos para la cocina, vamos para la cocina. Allá vamos. Vamos aquí. Vamos a ver la novela. Ahí está, ahí está. La novela, ahí está. Ya, pero qué bien. Es que no viene la mamá, dígale que se la dejé ahí. Ahí sí es verdad que se quema la comida. El 50% de tu capacidad cerebral. Mi casa se mantiene fresca y olorosa con este truco que me enseñó un técnico. Desde que aprendí a hacer esto, mi casa se mantiene muy fresca todo el día. Con un agradable olor y ya no tengo la necesidad de comprar un aire acondicionado. Si quieres saber cómo hacerlo, ¿qué? Ah, pero ¿y qué ejercicio el diablo que este loco está haciendo? Feli, ¿y qué ejercicio es ese loco? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es lo que está trabajando ahí? ¡Speeder! Si el cuerpo humano es 90% agua, eso significa que cuando las personas tan gordas están inundadas. Ese tipo es una cura. ¡Pobre motocicleta! ¡Eso está grave! ¡Claro! Este video demuestra la teoría de por qué los hombres viven menos. Por cierto, este tipo es todo un profesional. No lo intenten en casa. Una cadena de oración por esa silla plástica. La mejor silla plástica del mundo. Chequen a ese individuo sentándose. Chequen ese... Siéntate. Ahí, 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 ahí. ¿Y tío lo sientas? Siento... No, la mejor silla plástica del mundo. Rodando en las calles de Santo Domingo. Espérate que no entiendo. Cuando de repente... No violencia contra la mujer. No, 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 no. Esa cámara de reversa que tiene... ¡Qué demonio! Es bárbaro allá atrás. Diablo, Jackie, por una cámara. Oye, tú no también. El diablo. Y dice no violencia contra la mujer. No, el no violencia contra la mujer no tiene que ver nada con la cámara. Dime qué viste primero. ¿El letrero de abajo o la cámara? Este video es todo un clásico. Y no debe ser olvidado. No, 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 no. No, no. Hola. 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 Bebí en la tacita, camarita. Bebí en la tacita, camarita. Bebí en la tacita, camarita. Cámara, 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 acción. Vivir en República Dominicana es adrenalina pura. Esa morena suelta. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Con dos aletas de avión volando. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ese motoconcha le va a cobrar algunos 300. Es una mudanza en un motor. El que no se haya recortado que arranque para acá. Para la peluquería de... La peluquería del tío, el que más sabe de pelada. Dígamele algo a mi cliente y a mi niño. Dele para acá en esta cuarentena para que se recorten. Dáneme la pelada, loco. Ahora, ¿cómo tú vas? ¡Loco! ¡Díse pelada! ¡Dígamele! Toda persona tiene su media naranja. Pero ellos tienen su media ventana. Unas hambre, hermano. ¿Qué habrán hecho de comida? Álvaro. ¡Wow! ¡Qué delicia! Como no reconocer su voz. ¡Aún se mantiene! Si señora, señorita, preste mucha atención, usted también caballero, tiene usted raquiña, piquiña, ñañera, salpullido, infiltración, comezón, alergia en la sangre, esto no es tan problema, aquí en el almacén de Marcito tenemos todos a la venta y al mejor precio, vengan rapidito y llévese todas las rodillas. Solo en la República Dominicana se ve eso, mire ahí, mire ahí, mire ahí, solo aquí viene ese bello, mire, mire que chichita, mire, pero mire que chichita, mire, pero mire que chichita, mire. Oye, 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 atiende la vaina, nos fuimos con el tren, pa, 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 llegó el pavo. Sin duda alguna, batió como un hombre, pero corrió como una mujer. Y por aquí ha sido este video, y recuerda, yo soy Mister Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos, y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!